César a cuatro sujetos sospechosos de haber colgado narcomantas en varios puntos de Tamaulipas. Según datos de la Fiscalía General de Justicia, los individuos pertenecen al cártel del Golfo y se cree que fueron ellos quienes el pasado lunes colocaron varias narcomantas en varios lugares en las que la agrupación criminal anunció a la ciudadanía que había pactado una tregua con otras bandas de delincuentes.